suscriptos o mis assets porque ustedes ya saben que en el momento en que se vende se materializa y se... Hola muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal este va a ser un video muy corto pero a solicitud de algunos de ustedes los suscriptores del canal me han preguntado cuál es la mejor forma de instalar de manera segura la mat wallet, entonces lo voy a tocar aquí para los tres principales procesos como lo es Brave, Mozilla Firefox y Google Chrome simplemente el proceso es, van a tener abiertos esos tres navegadores Mozilla Firefox, está Brave y Google Chrome y vamos a hacer lo siguiente como lo vamos a ver, está bajo la blockchain de Terra Luna este es un proyecto con muchísimo potencial listo, ya tenemos los tres navegadores, vamos a copiar la misma dirección dependiendo del navegador que usted esté usando si, si es Brave, Mozilla Firefox o Google Chrome la idea es entrar a la página matwallet.org una vez que entremos en el navegador que usted use el que sea de su elección va a hacer el mismo proceso matwallet.org, les dejo el enlace en la descripción del video y el proceso es tan simple como entrar directo a la página de matwallet aquí vamos a encontrar las diferentes formas o caminos para realizar la instalación de la matwallet de manera segura ¿por qué hago énfasis de manera segura? porque hay algunos desarrolladores inescrupulosos que han creado plugins alterados de la matwallet o de otras wallets como la metamask para hacerse a las contraseñas y a las private key y llaves semillas o las palabras semillas de las wallets y no nos damos cuenta entonces mucho cuidado con esto porque es muy importante que entremos directo a la matwallet.org y aquí podemos utilizar si lo vamos a instalar a nuestra app en el celular si lo vamos a hacer a través de una extensión o también les voy a hablar en este video de la webwallet que es la cloudwallet para que la podamos entender mejor entonces entremos en materia en este navegador lo acabo de desinstalar y volver a instalar para que no tenga nada y se puede hacer la instalación desde ceros entonces el proceso como les decía es entrar en extension y aquí nos da la opción muy fácil dependiendo del navegador que usted tenga en este momento o que sea el de su preferencia elige si está utilizando Brave le da clic acá si está utilizando Google Chrome le da clic acá si utiliza Edge en Windows lo utiliza acá y para otros navegadores también se tienen estas alternativas si le doy clic acá me envía a descargar el .zip del instalador del plugin instalador para el navegador que tengamos como yo les decía yo les sugiero únicamente usar el navegador Brave pero si es su elección utilizar otro está perfecto no hay ningún problema la forma correcta de hacerlo es a través de la página directa de madwallet.org entran aquí en extension y le dan clic en el navegador de su elección entonces aquí simplemente ustedes le dan clic al instalador aquí como lo estoy mostrando llegan al enlace de extensión le dan clic en Brave y una vez que le dan clic en Brave ya simplemente le dan clic acá en instalar yo ya lo tengo instalado en mi navegador browser de Brave entonces lo voy a hacer desde cero en el navegador Google Chrome ustedes aquí entran en extensión Google Chrome y le dan adicionar a Google Chrome adicionar extensión y ya es tan sencillo como eso entonces para que sea visible ustedes entran acá en el icono que parece una pieza de rompecabezas dentro de su navegador y le dan clic sobre este pin para que ya sea visible la extensión entonces ya la extensión va a ser visible sin ningún problema en el caso de Firefox podemos hacer lo siguiente y es abrimos Firefox no tiene enlace directo desde la página web pero como es uno de los menos usados el proceso lo pueden hacer a través del add-ons manager del propio Firefox en Firefox entran aquí en extensión y aquí en extensión colocan mat o alet y aquí ya les va a aparecer las opciones y simplemente con darle acceso a adicionar a Firefox la pueden instalar entonces de esa manera se puede instalar en estos tres navegadores si usted tiene un navegador como Opera como Safari pues lo puede hacer a través de este enlace de este descargable .zip que viene tanto para Windows como para niños lo hace de esa manera la otra opción que se tiene es utilizar el web wallet la cual se llama la Cloud Wallet si desde aquí nosotros podemos también interactuar con la Mat Wallet de una forma totalmente segura y vamos importando todas las billeteras que ya habíamos creado en el plugin este es el proceso colocan aquí su correo electrónico le dan NEST y ya ahí van a quedar logueados entonces este era un video muy corto como les decía la idea es que conozcan la forma correcta y segura de instalar la Mat Wallet sin tantos ruedos y de una forma sencilla una vez que ya la tengan instalada va a estar aquí disponible simplemente habilitan el plugin colocan sus contraseñas y ya están dentro de su Mat Wallet eso es todo por este corto video nos vemos en la siguiente entrega un abrazo para todos que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video